Este año yo te quiero ver campeón Gran Madrid, hoy yo te vengo a ver Gran Madrid, no podemos perder Te llevamos dentro del corazón Este año yo te quiero ver campeón Gran Madrid, hoy yo te vengo a ver Gran Madrid, no podemos perder Te llevamos dentro del corazón Este año yo te quiero ver campeón Gran Madrid, hoy yo te vengo a ver